que podés presentar para todos nuestros lectores. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Soledad Martínez. Como comentaba, yo soy licenciada en Comunicación. Y hace unos años comencé a especializarme en lo que es la ciberseguridad y el ciberdelito. Tuve la posibilidad de ser becada por OEA, viajar a Estados Unidos, a Chile, para capacitarme en la temática. Actualmente trabajo para el organismo de investigaciones y colaboro con distintas instituciones de la ciudad y la provincia. Incluso he estado trabajando para clubes de afuera también. Así que es una temática que viene avanzando y con la pandemia digitalizamos la mayoría de nuestros hábitos cotidianos. Entonces, el crecimiento de la digitalización va de la mano de las posibles estafas y todos los delitos que se cometen a través de plataformas digitales. Si bien son la mayoría de los delitos que conocemos siempre, que es la estafa, robo, hurto, lo que se modificó es el canal por el cual se cometen esos delitos, y hoy en día la evidencia digital está en todos, desde un homicidio, un robo, los casos de grooming, en relación a los menores de edad, y el ciberbullying, que si bien no es un delito en particular, pero sí es la puerta, el comienzo de lo que puede llegar a ser un delito. Algunas dudas que tenemos, por ejemplo, la gente guarda mucho las contraseñas en la computadora. ¿Eso es fácil de estafar por estos ciberdelincuentes? Sí, lo ideal es no mantener iniciadas las sesiones, ni el auto guardado de las contraseñas. La realidad es que es mucho más fácil, más rápido tener todo guardado, porque llega un punto que no nos acordamos de todas las contraseñas que tenemos. Pero sobre todo en las computadoras no es tan complicado, sino el problema son los teléfonos celulares, o donde por ahí nosotros tenemos más interacción. Hoy en día los celulares han pasado a ser las computadoras de escritorio, o incluso las notebooks. Lo ideal es que siempre tengamos contraseñas, por más que las tengamos guardadas, el tema es que si nos infectan los dispositivos nos van a poder tomar los datos. Pero si no, mantener los dispositivos con antivirus, y las contraseñas que nos recordemos fácilmente, pero que no sean fáciles de descifrar por otros, es decir, que no están relacionadas a datos vinculados a nuestra persona. Número de DNI, fecha de cumpleaños, nombre de mascotas, número de domicilio, equipo del que soy hincha. Entonces, que son datos que a simple vista nosotros con lo que publicamos en redes sociales es fácil de descubrir. En cuanto a esto que hay una explosión ahora que te roban el WhatsApp, y encima te envuelven, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, con respecto al WhatsApp, como en la gran mayoría de las ciberestafas, nosotros le terminamos dando acceso. ¿Qué pasa con WhatsApp? Cuando nosotros lo queremos instalar en otro dispositivo, nos ha pasado a todos, o que hemos cambiado el celular, o lo reiniciamos de fábrica, o cambiamos del SIM, uno de los pasos que pide WhatsApp para instalar la aplicación es un código de seis dígitos que es para validar la línea. Ese código llega a través de mensajes de texto. ¿Qué están haciendo? Hoy la excusa es la cuarta dosis de COVID, de vacuna de COVID. Entonces, nos llaman, nos dicen, bueno, usted es Soledad Martínez, tiene que recibir tal dosis, que también es muy fácil saber qué dosis nos toca, porque nosotros publicamos fotos en las redes de cuándo tuvimos la primera, la segunda, la tercera, hasta en qué lugar la recibimos. Entonces, nos dicen, mire, necesite actualizar la aplicación Cuidar, la aplicación Mi Argentina, le va a llegar un código por mensaje. Usted me lo tiene que dar para validar el turno. Entonces, si nosotros damos ese código, automáticamente van a instalar nuestra línea de WhatsApp en otro dispositivo, y nosotros perdemos el control de la línea. Y también, del otro lado, van a tener acceso a las conversaciones que teníamos previamente con todos nuestros contactos, porque uno de los pasos de la instalación es poder recuperar esas conversaciones. Entonces, ahí es la excusa del otro, que dicen, miren, le escriben a cualquiera de nuestros contactos pidiéndole dinero, con la excusa de, se les bloqueó el phone banking y necesitan hacer una transferencia urgente, y piden que nosotros le transfiramos a X personas en nombre del titular de la línea de WhatsApp, o que necesitan dinero por un accidente, siempre es la urgencia. Entonces, en este momento, la excusa es la cuarta vacuna de COVID, pero pasó desde la primera, siempre está relacionada con lo que vamos a ver en los medios de comunicación, aniversarios de cadenas de supermercados, algún subsidio, reparación histórica, con el censo, siempre las modalidades se mantienen, lo que cambia es la temática de ese estado. Dos consultas con respecto a lo que estabas diciendo. En cuanto a esto, es más o menos, es parecido a cuando llamaban anteriormente con lo del secuestro express, porque no te quieren dejar cortar para envolverte más. Y lo otro, decías con respecto al código, a mí me pasó por lo menos que te roban, si no le diste el código, por lo menos, igual tienen acceso durante 10 minutos hasta que uno corta o no. No, 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 acceso únicamente van a tener si uno pasa el código de WhatsApp. Si no, no. Durante la llamada no hay ningún tipo de información que nos estén sacando. Y con respecto al secuestro express, hay mucho de, bueno, el secuestro, o se ganó un premio a un televisor y para poder adquirirlo tiene que ir a un cajero automático a hacer una transferencia de 3.000, 5.000 pesos para poder adquirirlo. Y siempre es con la urgencia. Entonces, a eso hacen de que no corten la llamada. La excusa va cambiando. Pero con respecto al llamado, si uno no pasa ningún código, no hay ninguna posibilidad de que accedan a nuestros contactos ni a ninguna línea. Siempre nos, no me arriesgo a decir el 100%, pero lamentablemente tenemos que empezar a inculcar más hábitos de seguridad digital y aprender un poquito más, porque terminamos dando los datos cuando cargamos información en links que nos llega por concursos, en publicidades de Instagram que nos salen las historias y cargamos los datos, mails que nos llegan pidiendo la actualización de datos de pago de plataformas como las de Netflix. Entonces, antes de cargar la información hay que leer, tomarse esos segundos para pensar si realmente es donde es oficial lo que me están pidiendo. No hay que echar toda la responsabilidad del usuario, sino que nosotros tenemos que empezar a tomar ciertas medidas de precaución. Y con respecto a esto que mencionabas, vi en el WhatsApp empresa que está la verificación de dos pasos. ¿Es efectivo esto? ¿Qué opinión tenés al respecto? Sí, está en todas las redes, WhatsApp, mails, redes sociales como las más usadas, Instagram, WhatsApp, Twitter, todas tienen la posibilidad de la autenticación en dos pasos. ¿En qué consiste esto? ¿Qué es? Además de la contraseña habitual que nosotros utilizamos, es como un segundo factor para validar la identidad. Y lo que yo siempre recomiendo es que sea a través de un correo electrónico. Entonces, si yo pierdo el acceso a mi cuenta de Instagram, porque además me habían robado el teléfono, si yo tengo ese doble factor a través de un mensaje de texto, el código para volver a entrar le va a estar asociando a la persona que tiene mi equipo o que ha tomado mi línea. En cambio, si tengo a través de un correo electrónico, lo puedo hacer desde cualquier dispositivo que tenga al alcance. ¿Tiene también mucha importancia estafas mediante Facebook, Instagram? ¿Cómo lo ves el tema? Sí, hay muchas. Incluso el tema de los dólares que se contactaban por Instagram diciendo que estaban vendiendo dólares o también de WhatsApp. En todas las redes, yo siempre hablo de redes, WhatsApp también incluyo que uno tenga interacción con la página, que pueda cargar información, está la excusa. El año pasado le habían suplantado el perfil de Instagram a una radio que justo estaban haciendo un concurso, entonces hicieron otro perfil que visualmente era igual al de la radio, pero para participar del concurso le pedían los datos de las tarjetas de crédito. Y uno lo cargaba y por ahí no nos tomamos esos dos segundos y para qué me van a pedir los datos de la tarjeta si están sorteando una camiseta de fútbol. Entonces... Y siempre digo, si tenemos la duda de que justo me seleccionaron por un sorteo, justo me seleccionaron por un subsidio, comunicarse a través de los canales oficiales de quién está ofreciendo ese premio, ese subsidio, para sacarnos la duda de que seamos nosotros o no los beneficiarios. Y en cuanto a las tarjetas de crédito, ¿qué opinión te merece? Porque había un programa de televisión también, en un ruido que dice que la gente se tendría que levantar en cada negocio que va, por ejemplo, si va a comer afuera e ir a la caja. No dársela por las dudas, no porque desconfíen, sino por seguridad, no dársela al mozo, sino ir hasta la caja. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, bueno. Hubo un montón de casos, eso se llama skimming, que nos copian las tarjetas de crédito. En la ciudad de Santa Fe, el año pasado, o la anterior, ya perdí la referencia, hubo mozos de dos bares imputados por robo de datos. ¿Qué es lo que hacen? Nos clonan la banda magnética, o simplemente le sacan una foto de los dos lados de la tarjeta. Si nos clonan la banda, pueden imprimir tarjetas de crédito a nombre de otra persona, pero con los datos magnéticos de mi tarjeta y pueden comprar en mi cuenta. Entonces, la campaña que se está haciendo fuerte es que evitar entregar las tarjetas de crédito en restaurantes, pedir los postnets inalámbricos, pasa lo mismo en las estaciones de servicio, donde uno, sin bajarse del auto, entrega la tarjeta y se van dos puestos más allá a pagar. Tampoco hay que enloquecerse, sino tomar recaudos, también te la pueden clonar en las puertas de los cajeros automáticos, tratar de evitar abrirlos con las tarjetas de débito. Por ahí es muy difícil porque no todos tenemos otra tarjeta que son como las de los videojuegos para poder acceder a un cajero. Pero siempre, a la par de eso, hacer control de los movimientos de esa cuenta, de esa tarjeta, ya sea de crédito o de débito. La mayoría de los bancos tienen la opción de que uno tenga un aviso por cada movimiento que se hace, por cada compra, nos llegue un mensaje de que, bueno, se realizó una compra con tal tarjeta de tal monto. Entonces, si nosotros tenemos habilitada esa alerta de mensajes, también nos podemos dar cuenta si hubo una compra con nuestra tarjeta. Con respecto, quizás, viene de hace años, pero, ¿hacen como un trabajo de inteligencia para visitar las redes sociales? Hace un rato dijiste si uno publica como los datos de tu perro o algo por el estilo. Recomendaban en un momento si uno se va de vacaciones no publicar las fotos hasta que uno vuelva porque te entran a stackear las redes. ¿Vos coincidís con eso? ¿Cómo lo ves al tema? Sí, volvemos al principio, es la privacidad, o sea, tener las redes de forma privada que uno no publicar todo porque lo que se hace es un proceso de ingeniería social donde van recolectando información que nosotros dejamos de manera pública para que después esa información les sirva para generar un lazo de confianza por atrás de un llamado, como el ejemplo de las vacunas, si me llaman y me dicen a mí que me corresponde la primera yo voy a decir no, si yo ya tengo las tres dosis, bueno, pero si yo fui publicando todas las fotos o como vos decís publico, me voy de vacaciones vuelvo en 15 días estoy diciendo que durante 15 días mi domicilio no va a haber nadie y en dos fotos más arriba publiqué en la puerta de casa una foto o lo que pasa con los primeros días de clase se inundan las redes con los chicos con el escudo de la escuela el nombre de la maestra a qué grado van a qué color de sala y son todos datos que sirven del otro lado para sobre todo no nos van a robar a lo mejor no van a entrar a casa pero si van a saber dónde vivo si van a saber a qué escuela voy qué actividades realizo es lo mismo que vemos por ahí en los autos que tenemos todos los stickers atrás de mamá papá abuela cuántas mascotas tenemos cuántos chicos van a dónde fui de vacaciones en tal año de qué cuadro soy hincha en qué club voy a hacer actividades entonces tenemos que ser más cuidadosos con la información que exponemos a vos con todo lo que estudiaste sobre ciberdelitos ¿hay algo que te sorprende? la agilidad con la que realizan los engaños están a la a la orden del día lo de las vacunas por ejemplo ya se menciona la posibilidad de una cuarta dosis y ya están llamando como te digo lo que lo que tiene ciberdelitos es el canal por el cual se propaga o sea el cuento de tío que nos hacían tocándonos la puerta lo hacen a través de un mensaje de whatsapp o el contacto que hacían con los chicos en una plaza a lo mejor se traslada a lo que es el grooming que es el contacto a través de canales digitales con los menores de edad para generar la confianza y terminar en un abuso entonces sí ahora con la pandemia se potenció porque lo que a lo mejor el proceso de digitalización que iba a llevar un par de años más en el lapso de meses tuvimos que pasar a educarnos a través de plataformas digitales ir al supermercado un banco videollamadas con los médicos entonces todo hizo que de un día para el otro todos tengamos que usar un dispositivo electrónico para comunicarnos para trabajar para educarnos para cuestiones recreativas hemos tenido clases de lo que se nos ocurra a través de plataformas Zoom entonces eso sí me sorprendió mucho como de un día para el otro tuvimos que bueno nos debe haber sorprendido todo pasar nuestra vida a plataformas digitales hablando de esto ya que dijiste tengo algunos colegas que decían que si el Zoom es peligroso ¿se pueden pasar datos a través del Zoom o te pueden infiltrar algo de esto o no? lo importante es hacer Zoom que sean reuniones privadas no compartir los links de enlace a todos sí hemos estado haciendo trabajos con la gente de la Defensoría evaluando qué datos se comparten y sobre todo en los Meet o los Zoom que son públicos que no se pagan qué información están compartiendo en esas reuniones la imagen de los menores de edad hasta qué punto se los puede obligar o no a encender una cámara porque en la imagen la voz nuestra son datos personales y con los menores también hay que ser muy cuidadosos pero bueno no hay legislación sobre el tema pero bueno vamos aprendiendo a la par de que va avanzando la digitalización y la alfabetización digital ¿Vos tenés algún trabajo hecho sobre estos temas? No publicado no publico mucho en redes para estar alertas las alertas tempranas pero sí estamos dando charlas permanentemente ahora el próximo 3 de mayo una charla con el consejo municipal sobre grooming y ciberbullying que va a compartir el panel conmigo Lucas Moyano que es fiscal de la provincia de Buenos Aires que trabaja en ciberdelito sí hemos trabajado con un diputado la creación la propuesta de un proyecto de ley de la creación de una fiscalía especializada en ciberdelito que eso es fundamental también para ya hay varias provincias de Argentina que lo tienen y ayuda al trabajo porque son equipos más especializados que cuentan con más herramientas más dedicados al trabajo compartí una mesa de una entrevista con el fiscal Chavedoni hace un par de días y que comentaba hoy el mismo fiscal que le toca hacer un robo en alguna ocasión le toca trabajar género homicidios entonces la creación de una fiscalía especializada en el tema ayudaría y agilizaría este tipo de investigación el tema del mercado libre que es la plataforma más usada por todos ¿es peligroso dejar la tarjeta ahí adentro o qué recomendaría? no lo que se recomienda es no dejarla guardada la realidad es que se hace si la tenemos no mantener las sesiones iniciadas y siempre separar mercado pago de mercado libre mercado pago es un servicio de mercado libre si yo uso mercado pago no necesariamente estoy adquiriendo un producto por mercado libre mercado libre lo que da es la compra segura es decir de que si yo hago todo el proceso de compra a través de la plataforma me da cierta garantía de no perder el dinero que yo transfiero para un producto que a lo mejor no me llega si yo hice el contacto por mercado libre pero después me contacto el vendedor por fuera y me dice mira si me transferís a mi cuenta personal te hago un descuento de tanto por ciento ahí ya mercado libre por más que la transferencia la haga por mercado pago ellos nos responden pero son seguras siempre y cuando hagamos verifiquemos el vendedor podemos poner en google tal publicación y si hubo una estafa van a asaltar hay casos de gente que ha comprado un producto nunca le llegó y después se pone a buscar en google y ese vendedor hay un montón de comentarios de que no existía o que no mandaba el producto que solicitaban para ir finalizando la nota también esto no tiene nada que ver con si uno tiene mayor estudio si es universitario pueden estafar a la gente de cualquier nivel de estudio ¿no? cualquier incluso no estigmatizar siempre a los adultos mayores o sea hoy yo creo que los adultos mayores han bajado un poco porque son más cuidadosos como no están muy habitués a la tecnología por ahí tienen más más respeto a la tecnología y lo hacen las cosas un poco más tranquilo el que estamos todos los días a veces con dos tres celulares en la mano con la compu trabajando y nos conectamos todo rápido vamos hacemos una transacción y otra estamos todos dispuestos entonces es fundamental todo lo yo digo que las escuelas tienen que empezar a tener educación digital yo trabajo mucho con clubes de fútbol en lo que es protección de datos personales pero de a poco tenemos que empezar a educarnos en todos los ámbitos pero como decías no hay un grupo etario o un público determinado que esté más expuesto o que sea la víctima ideal sino que cualquiera que utiliza un dispositivo por mayor o menor uso es posible víctima ¿la gente dónde te puede seguir? en las redes solnes2010 es el twitter este y después m.sole.martinez el instagram donde comparto toda la información de charlas y de alertas tempranas para para estar atentos bueno te agradecemos mucho por la nota y quedamos en contacto si nos podés mandar algo de material también para ilustrar de lo escrito te agradecemos para completar la nota fue muy ilustrativa no sé si te queda algo más por decir no que estén atentos y siempre ante la duda tienen las posibilidades de hacer las denuncias en cualquier comisaría centros territoriales de denuncia y en la página del ministerio público de la acusación tienen la posibilidad de hacer la denuncia de manera digital gracias muy amable no hay nada gracias gracias gracias